Vale. Buenos días a todos y a todas. Último encuentro diario que mantenemos en campaña y lo primero. Por supuesto, daros las gracias por habernos acompañado todos los días, por estar conmigo al pie del cañón y por haber sido transmisores de las propuestas del Partido Socialista. Por tanto, mi reconocimiento en primer lugar por la labor que he desarrollado y es que yo sé que si yo ando a la carrera vosotros con ocho partidos políticos, pues imagino que también ha sido duro para vosotros. Llegamos al final de la campaña, ha sido una campaña muy intensa. Hemos estado hablando con cientos de vecinos y de vecinas en los distintos pueblos y la verdad que ha sido una campaña llena de emociones, de sensaciones positivas y el Partido Socialista puede decir que hemos visto como hemos ido creciendo en apoyos a lo largo de toda la campaña. Y eso es por el esfuerzo que han hecho las 72 candidaturas municipales distribuidas en toda Navarra que han estado trabajando a tope. Han estado trabajando, dejándose la piel y han sido los mejores embajadores del socialismo en toda Navarra. Y hoy quería hacer en este encuentro de final de campaña un resumen de las ideas que hemos ido llevando a cada rincón de la comunidad y quería acabar recopilando de una manera pedagógica, concluyendo con las principales ideas que hemos ido explicando a lo largo de la campaña. Queremos liderar un gobierno de progreso para la mayoría de Navarra y por lo tanto tenemos vocación de gobierno. El 80% de los navarros y de las navarras quiere cambio, pero el 70% de los navarros y de las navarras quieren que Navarra siga siendo Navarra. Por lo tanto, el Partido Socialista de Navarra es el único partido político que puede aunar esos dos anhelos, un cambio político y que Navarra siga siendo Navarra. Decimos que es el tiempo para la esperanza y para la ilusión, no para mirar al pasado. Vamos a pasar página. Vamos a pasar una página de blanco y negro y vamos a abrir una nueva página a la esperanza y de un tiempo mejor para todos los navarros y para todas las navarras. La alternativa al regionalismo, la alternativa a la derecha de Navarra, no puede ser una alternativa, un gobierno marcadamente nacionalista. Nosotros queremos un gobierno que resuelva problemas, no que nos cree uno de la magnitud del problema territorial. Fundamental para nosotros, la ética pública, la ética política. Queremos comenzar la regeneración de Navarra, una nueva Navarra donde la ética pública, donde la transparencia, el empoderamiento ciudadano, la ejemplaridad de los cargos públicos sean la base de los acuerdos. Por eso acuñamos el término de generación N, una generación que no es cuestión de edad, que es cuestión de actitud, que quiere un cambio en las maneras de hacer política, como decía, más transparente, más cercana, más participativa y desde la ejemplaridad. Nuestro programa está hecho para crear prosperidad y para procurar amparo social. Hemos ido presentando distintas iniciativas, muchas de ellas innovadoras socialmente, como la ley de homofobia, como la covivienda, como los microcréditos a las empresas, pero son muchas más. Tenemos muchas propuestas, sobre todo, para crear prosperidad, para crear riqueza, pero también para atender a las personas más vulnerables. Nuestra apuesta es común del Partido Socialista Europeo Español y del Partido Socialista de Navarra. Pedro Sánchez se ha volcado como nunca, un secretario general del Partido Socialista, se ha volcado con los navarros y con las navarras. Con él tenemos un diálogo fluido, un diálogo permanente. Hemos emprendido un camino con la misma dirección. En España comenzará un nuevo ciclo de progreso, comenzando por los municipios y las comunidades autónomas, para terminar con el Gobierno de España. Por todo esto, porque nos sentimos preparados, porque nos sentimos animados, convencidos. Podemos decir que el voto para el PSN es un voto valiente, pero seguro comprometido con el cambio político de nuestra comunidad. Es un voto para solucionar problemas, no para crearlos. Es un voto para que Navarra y en España la derecha se retire y deje paso a unas ideas de progreso. Vamos a contar con el apoyo mayoritario de los navarros y de las navarras que comparten nuestro proyecto y que apuestan, como nosotros, por el cambio político de la comunidad. Muchas gracias y las preguntas que tengan aviar a hacerme. Pues, como decía, en la intervención, con mucha ilusión. Nosotros hemos ido viendo que hemos ido en la campaña de menos a más, hemos recibido muchísimo apoyo por parte de la gente y lo esperamos, bueno, pues con ilusión. Yo creo que ha habido muchas propuestas encima de la mesa, hemos tenido más debates que nunca. Por nuestra parte, lo que hemos pretendido es hacer una campaña tranquila, de explicar nuestras propuestas fuera de enfrentamientos y de insultos o de acusaciones. Nosotros no hemos querido hacer ese tipo de campañas y no hemos querido presentar nuestra propuesta a los ciudadanos y eso es lo que hemos hecho a lo largo de toda la campaña. Gracias. Gracias.